Bueno, vamos a seguir en torno al tema. Claudio Espiniak y José Andrés Aguirre, más conocido como el cura Tato, fueron beneficiados con una rebaja en su condena. El Ministro de Justicia afirmó que aunque le duela el corazón, su cartera acatará la determinación de esta comisión que evalúa los casos de los beneficios extracarcelarios. Supuesto comportamiento sobresaliente durante los años de cumplimiento de sus penas. Ese es el argumento que entrega la Comisión de Reducción de Condenas para rebajar las sentencias que pesan contra Claudio Espiniak y el ex sacerdote José Andrés Aguirre, más conocido como el cura Tato, ambos condenados por delitos relacionados con abuso sexual contra menores. El empresario Claudio Espiniak fue sentenciado a 12 años de cárcel por abuso sexual a menores, promoción de la prostitución y producción de material pornográfico en calidad de autor. Si bien en el 2006 la justicia le dio una pena de 5 años de presidio, el 2008 la Corte Suprema anuló la sentencia y aumentó la pena a 12 años, los que se cumplirían en septiembre de 2015. El cura Tato, por su parte, recibe una condena también de 12 años por 9 delitos de abuso sexual contra menores y uno de estufro, pena que comenzó a cumplir en 2002. Desde que quedó ejecutoriada su condena en 2005, la Comisión le ha rebajado su pena en 24 meses, por lo que cumplió 10 años de cárcel efectiva, de manera tal que podría salir a libertad durante los próximos días. El ministro de Justicia se refirió a esta determinación. A mí algunos casos me duelen el corazón porque tengo el temor de que puedan retirarse conductos como esta y sean parte de alguna de las personas beneficiosas. El ministro de Justicia está para cumplir la ley, le guste o no le guste. Si no nos gusta la ley, tenemos que cambiar la ley. Pero mientras la ley existe, la cumpliré. Para acceder a este beneficio, los reos deben cumplir ciertos requisitos, como asistir a cursos de capacitación, realizar talleres para aprender un oficio, tener un excelente comportamiento y someterse a tratamientos de rehabilitación para casos como la adicción a las drogas y el alcohol. Quienes cumplan con estas condiciones, se les puede aplicar una reducción de condena de dos meses por cada año cumplido. Si el detenido pide el beneficio después de tener la mitad de la pena cumplida, esta se reduce tres meses por año cumplido. Mientras el ex sacerdote podrá salir apenas esté firmado el decreto, Claudio Spinax podrá dejar la cárcel en diciembre de 2013. Otro de los beneficiados fue el ex ejecutivo bancario Jorge Tocornal, condenado a 13 años de prisión por abusar de su hijo, a quien se le restaron dos meses de condena. La normativa estipula que no pueden acceder a este beneficio los internos sentenciados por delitos de secuestro con homicidio, violación con homicidio y robo con homicidio.